Válgame la expresión de nuestra compañera Lizy Salazar, en un 40% se encuentra la presa de la quemada que permitirá el riego agrícola de 300 hectáreas. En este 2013 informó Juan Benzor, encargado de Obras Públicas, y Manuel Delgado, de Desarrollo Rural. Ahorita está a un 40% más o menos de su capacidad. ¿En qué porcentaje estaba antes de que llegara la lluvia? Más o más un 15-17%. ¿Qué longitud tiene este cuerpo de agua? Esta presa es más o menos medio, yo creo como un kilómetro y medio, en lo largo, si te fijas no es muy ancha, pero sí es muy larga. Yo creo 15 días que es lo que tiene la temporada de lluvia. Esta es la considerada más grande del municipio. El agua de esta presa se utiliza para regar cultivos agrícolas, principalmente manzano y maíz. ¿Aproximadamente qué extensión de cultivo es lo que se alcanza a aprovechar con esta presa? Realmente es una presa chica, riega alrededor de 300 hectáreas. Son presas de baja capacidad, las de aquí del municipio. Esta presa almacena alrededor de 3 millones de metros cubos. ¿En caso de que la temporada de lluvia continuara, qué tanto garantiza el aprovechamiento del agua en el cultivo? Pues le garantiza salir este año, a salir este año y tener agua para el siguiente año. Para BM Radio, Liz y Salazar.